El gobernador Omar Fayad Meneses reconoció que los desafíos para Hidalgo son superar los indicadores de marginación e incentivar el desarrollo económico para corregir la injusticia e iniquidad que existen en la población. El mandatario sostuvo que es necesario erradicar la corrupción y la violencia en el país. Según el gobernante, se deben reconocer las debilidades para convertirlas en fortalezas. Además, el pueblo está harto de conflictos políticos, dijo. De acuerdo con el titular del Ejecutivo, solucionar estos problemas no solo es responsabilidad del gobernador, sino de los poderes legislativo y judicial.